Es un trabajo fantástico. Jefe, lo del humo es normal, ¿verdad? Si no, para avisarles. Les voy a mandar un WAPS de todos modos para que sepan que se hacen humo. Se va a decir radiador, yo creo. Señoras y señores, bienvenidos a Desde Casa. Yo soy Daniel Sosa. Y qué cosas, qué cosas han pasado en estos días. El otro día no se subió el Desde Casa porque está en el canal de Casa Comedy. En el episodio especial, donde estuvo Adal Ramones y ahí lo pueden ver por allá. Han pasado muchas cosas. Elon Musk, ¿y cómo se llama su empresa? Te agarré conmigo, ¿verdad? Elon Musk, con su empresa SpaceX, decidió ir a la Luna, ¿no? ¿Dónde va a ir a Marte? En una estación espacial. Ah, va a ir a una estación espacial. Entonces, fue un pedo porque prepararon todo. O sea, hicieron un desmadre ahí de vamos a hacer la grabación para que lance y que llueve. Llegaron al Trump. ¿Eh? Llegaron al Trump. Llegaron al Trump todos. Y justo a punto, ya iban a salir y que llueve. Se imaginan, cuando llegaron a la oficina a decirle, jefe, lo que pasa es que ya empezó a pringar. Está pringando bien fuerte. Yo creo que si iba a ser un pedo, incluso si ese era hasta peligroso. Y todos ahí de, no mames, mi ropa. Y se fueron, ¿no? Pero la cuarentena nos está pegando a todos. Pero a todos, a todos. ¿Cómo saber cuánto nos está pegando la cuarentena? Porque ya Luis Miguel, que no tuvo aparición en nada. O sea, lo han invitado a programas de Estados Unidos, a programas de México. Y no va. Pero ya hizo anuncios de comida, de aplicaciones de comida. Que estaba un poco irreal, ¿no? Estaba un poco irreal. Porque el güey, como que se escucha un... Va caminando en su casa y... ¿No? Una musiquita bien mamona, ¿no? Y de repente se vea... Y dice... Hoy voy a cenar. ¿Qué va a cenar el güey? ¿Qué suena? Fettuccine con salsa de trufas, blanca y queso parmesano. Y de repente sale y le ponen la bolsa de la comida rápida, de la repartición de comida. Y dice... Ni concesionar, ¿no? Y ching a tu madre, Miguel. O sea, eso no fue real. O sea, se imagina cómo debería ser algo normal. Seguro tocaron antes en su casa, ¿no? Tocaron antes y... Bueno, sí, déjalo pasar. Hoy voy a cenar. Pásale, pásale. Pásale. Pásale, pásale. Fettuccine con trufa blanca y... Y un mundet. No. Y un mundet. Y un cidro al mundet. ¿Qué? Ahora sí te lo debo, nada. Nada, nada. No, no, sí, te lo juro que sí. No, cambio, ni cambio. No, billete, ¿cómo crees? Dale. Mi incondicional, amigo. Así debe haber sido más real, ¿no? Porque nadie sale así como amor en su... O sea, le he entregado la comida en su piano, ¿no? ¿Te imaginas? Se recarga el güey. Se recarga el güey. Y aparte de abajo de su cuarto. No sé si vieron, pero un mono se robó una muestra de sangre del COVID de varias personas. Chinga tu madre. ¿Te imaginas haber tenido que ser el responsable de esas muestras y tenerle que decir a tu jefe? Jefe, ¿se puede? Sí. Es que tenemos un problema. No, ¿qué? Nos robó un mono la sangre. ¿Cómo que un mono? ¿Es que? ¿Es que yo estaba? Es que yo ni que era sangre ahí, pero de repente cuando me dijo que si pudiéramos ir a su oficina, cuando le escuilé tantito, y mi hermano, se nos robó la sangre. Imagínense qué oso que por esa chingadera la humanidad se vaya a la chingada. Y la gente que alguna vez sobreviva, ahora sí, te va a explicarle a las personas. ¿Y qué pasó? La verdad es que si un día un mono nos chingó, güey. O sea, no mames, tenemos seguridad y un mono nos mandó a la verga. Pero bueno, hay que tranquilizarnos. ¿Qué tal que el mono era un mono doctor? ¿Qué tal que era un mono que estaba buscando a la cura? ¿O se le robaron a él? ¿O qué tal que se le robaron al mono, no? Entonces ya el mono le dijo, ah, qué verga, son mis sangres también, carnal. Anunciaron que por ahí de agosto estarían regresando las clases y la verdad ya tengo miedo porque... Digo, no porque yo vaya a dar clases ni porque vaya a regresar al salón, pero... El puto tráfico, güey. Diciendo que estamos anhelando demasiado volver a salir, pero no nos acordamos de la verga que era estar en el puto tráfico, estarle diciendo a los sustimbiabillos. No, ahorita no. Ahorita no. Espero que regresemos con una buena actitud. Y señores, señores, esto es Desde Casa. Espero que les guste el programa. Les mando un beso. Gracias por la buena vibra. Gracias por seguir viendo los festivales que están haciendo las empresas. No se agüiten, no se agüiten. Ahí la llevamos. Vamos a salir chido de esto. Y les mando un beso. Empezamos. Las historias de terror están inundados en nuestra cultura. Desde chavitos todos teníamos la historia de en el baño se aparece un payaso. O la historia de terror más reciente como... Uy, no. No comas ahí porque la última vez que yo comí me dio salmonellosis. Vamos a ver cuántas historias de terror nos mandaron la gente en Instagram. No quiero dejar de decir que Adame me la sigues pelando. Manos te van a faltar para pelarme la verga. Saludos. Pedí que me mandaran sus historias en Instagram, sus historias de terror, sus leyendas. Y dice Fernanda Feri... Ferlip93 dice... En mi casa dicen que donde está la casa de mi vecina había un árbol bien grandote y una tipa se suicidó ahí. Y por eso espantan en la cuadra. Ahora, dice que nada más espantan en la cuadra. ¿Qué pasa cuando ya cruzas la calle y ya es otra cuadra? Entonces no es como que hay que miedo. Es como de wey, nomás corro rápido aquí a la esquina y chingo hasta tu madre, ¿no? O sea, ya llegamos a la esquina y... Ajá, me apedaste y... ¡Cruzame! ¡Cruzame! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya me voy a mi cuadra. Chema.bzqz. La neta no sé si vas a esto, pero en mi primaria entró un niño nuevo al grado de sexto. El mismo grado que mi hermano. Entonces él y mi hermano se hicieron muy amigos. Pero el chavo entró a mediados de año. Este güey estaba bien gigante para un niño de sexto. Estaba mamadísimo y pelón. Entonces había muchas teorías de que... ¿Por qué llego a mediados de año? La primera teoría. Se hubiera intentado escapar de su antigua escuela y lo cachaban y lo expulsaron. Segunda. Había estado en la correccional y por eso estaba pelón. Imagínate que entra un... Una... Fíjate que entra un niño, güey, a tu escuela a la mitad de año y está pelón. Y se hacen rumores de que estuve en la correccional y por eso está pelón. Y el güey... No, nomás estoy pelón. Soy fan del bofo. Así me gusta. Así me gusta a mí, güey. Así... No. ¿Mis? ¿Dice que estuve? Fíjate. Ahora, imagínate que ese güey creció y ya trabaja en alguna empresa, güey, ¿no? En algún... Un codín serio y digo... Y se encuentra un amigo de la escuela de... ¿Tú no eras el pelón de la correccional de... ¿De la Salle? Que no estuve... Y su jefe, ¿estuviste en la correccional? No, jefe, se lo juro que... No, está... Así me decían en la primaria. Es que era fan del bofo. Es que era fan del bofo. Hernández Guión Bajo, Bemo. Cuando estaba en primaria había un lugar bien pinche y feo donde dejaban todos los pupitres y demás mamás que ya no servían. Todos decían que era la tumba del diablo. No mames, güey. O sea, el diablo es... Está loco, güey. El diablo es el rival de Dios, cabrón. O sea, el diablo es el ser más malo del mundo. ¿Tú crees que su tumba va a estar de pupitres? No digas mamadas. Señores y señores, aquí en Desde Casa, Manuel Turizo. ¿Cómo estás, compadre? Manuel Turizo. ¿Qué? Bien, bien, brother. Bien, todo bien. Contento aquí, pues, cuidándome de todo esto que está sucediendo y feliz, feliz con todo esto que está pasando. Quiero, mientras se pueda. Emocionado por seguirle lanzando toda la música de lo que va a ser el álbum de Manuel Turizo del 2020. Esta situación del COVID y de la pandemia a muchos, a muchos de repente nos trajo como problemas. Y que tú saques esta rola es como para alivianar un rato el rollo. ¿En qué momento decidiste hacerla, carnal? Mira, justamente esa era la idea ahora que me dices eso. Justamente la idea era que la gente la escuchara y le dieran ganas de, digamos, de llamar a la novia, de llamar a los seres queridos de quien ellos quisieran y decirle, ya sabes qué, te quiero ver ya mismo y te quiero dar un beso, que no se te olviden. Y pensar en bonitos recuerdos, en realidad. Entonces, esta canción nació antes de que todo esto empezara a suceder. Y cuando todo esto empezó, pues, a mí me pareció un momento indicado por todo lo que habla de la canción, justamente por lo que te acabé de decir. Y para el video cogimos y llamamos, pues, hicimos una convocatoria por mis redes sociales para que los seguidores de mi música me mandaran videos con la gente que le les hacía sentir eso a ellos en realidad, para que en realidad no fuera algo actuado. Yo sentía que esto no necesitaba ser un video con una actuación falsa, sino que fuera algo bien real y que fuera una pieza que quedara para la historia, para los seguidores de mi música y para mí también, que para mí ya lo es. ¿Tú tienes en mente a quién le quisieras hablar así de repente, como dices en el ejemplo, a tu novia, a tu mamá, a quién? Claro que sí, claro que sí. Obviamente a mis amigos, a mi novia, a mi mamá, a toda mi familia, a todos mis seres queridos en realidad. Esta canción yo siento que es como una demostración de decirles, oye, valoro mucho todo lo que el acompañamiento que has hecho, todo lo que cualquier día hiciste por mí a pesar de que yo estaba tirado en la calle o a pesar de que tenga la nevera llena de comida, ¿me entiendes? Está bien chido que transportes toda esta energía que está rondando ahorita en el mundo, hermano. Hago un mensaje de buena vibra y de amor. Te agradecen mucho porque, digo, desgraciadamente hay mucha, pues mucho contenido hoy en día que de repente te lleva hacia lo malo, ¿no? Tienes la noticia y todo está mal y la pandemia y que tú de repente digas, ¿sabes qué? Vamos a echar buen pedo. Qué buena onda, hermano. Oye, hermano, hay gente joven, hay gente joven que es muy tu fan. O sea, a mí me ha tocado, güey, que te he visto en eventos y la gente, güey, te ama. Es un cariño bien bonito. Y hay gente ahorita que está viendo a este gran, gran artista y tiene miedo y tiene duda en seguir con sus sueños y de repente está o tomando una decisión de carrera o tomando una decisión personal importante. Y están chavitos, ¿qué le diría el señor Manuel Turis? Bueno, yo pienso que lo más importante es que encuentren algo que de verdad les guste y cuando tú encuentras algo que disfrutas simplemente el hecho de estar haciendo lo que se te olvida todo y se te pasa el tiempo cuando lo estás haciendo. No importa como que cuánto tiempo te tome, yo soy de los creyentes de que si en realidad tú disfrutas eso y tú dedicas tu vida y la disciplina por ende te va a salir sola porque si se te pasa el tiempo como si nada haciendo eso, la disciplina nace como que por inercia en ti. Simplemente es buscar los medios de poder hacer tu sueño realidad o algo. Pues obviamente uno es que no, que no tengo plata, que no, que cualquier cosa. Igual yo no tenía plata, yo no tenía con qué grabar, yo no tenía, yo no sabía cómo se grababa una canción, yo sabía rimar, yo sabía hacer melodía y yo sabía grabar una nota en mi celular. Ya, y con eso pues me hice y con eso pude empezar. Yo pienso que todos tenemos un diamante y ese diamante hay que pulirlo, ese diamante hay que pulirlo, hay que pulirlo. Amigo, gracias porque ese mensaje, digo, más allá de una entrevista, más allá de poder platicar contigo, creo que hay gente que a veces necesita escucharlo, de gente como tú que la está rompiendo. Has tenido caterings con Mentino, con Piso 21, con Juan Magán, Nicky Jam, Nicky Jam es uno de tus padrinotes. Entonces, ya conoces a mucha gente, ya has hecho muchos caterings. ¿Tienes alguno? ¿Tienes alguno que digas, voy por este? Eventualmente me van a ver cantar al lado de... J Balvin, man. Yes. J Balvin. Yes, vas a ver, puta, cuando pase, yo voy a estar perdiendo TV en las aquí. Sí, se pudo, amigos. Sí, tirándome, digamos, nos salgámonos del mundo latino, yo quisiera hacer una colaboración con Justin Bieber, también me gustaría mucho, con Chris Brown, también me gustaría mucho. Estaría increíble. Amigo, pues te mando la mejor de las vibras, muchas felicidades por Quédeme Mientras Se Pueda, que ahorita está ganando un chingo, un chingo de views, ya lleva 15 millones, creo. Entonces, está bien chido, está bien chido. Felicidades porque la buena vibra se necesita y qué mejor que de usted, señor. Muchas gracias. Gracias, brother, ya sabes, bendiciones, un saludito a mi gente. Quédeme Mientras Se Pueda, no, no. Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, y al final nada queda. Mano el turismo. Hermano, muchas gracias, quédate mucho. Cuídate, brother. Vámonos. Señores y señores, y aquí en Desde Casa, un grupazo lleno de talento, sexolicismo y, sobre todo, muy buena vibra. Un aplauso para Lagar, fiel. Yeah. Yeah. ¿Cómo están, compadres? Bien, bien, gracias, felices de estar aquí contigo, por fin, con DJ Erwin. Ay, al fin, ¿se va a armar o no el featuring? El featuring, ajá. Listos. Dicen. ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo está toda la cuarentena ahorita? ¿Cómo están todos juntos? ¿Están separados? ¿Qué andan haciendo? No, pues vivimos juntos, entonces, gozándola aquí todos, viendo... Neta, viven juntos. Haciendo musiquita y disfrutando. No, no, y no se han estresado así como tipo sin bandera, que ya no se aguantaban al final, pero después sí. Pues, a veces sí, o sea, a veces sí, de repente está canijo, pero bueno, somos una familia y disfrutamos mucho toda la convivencia. En esta cuarentena, no sé si a ustedes les pasó, pero como que de repente el encierro nos empezó a hacer... Bueno, a mí me pasó que empecé a crear cosas, como que sentí un espacio más libre de creatividad. ¿A ustedes les pasó lo mismo o se sienten como el tema de, puta, güey, ya no sé ni qué hacer, mejor quiero salir al estudio, qué show? Bueno, o sea, normalmente el trabajo también de composición y eso también es estar, pues, encerrado, creando. Entonces, ya estamos acostumbrados a la cuarentena más o menos, pero sí extrañamos muchísimo, pues, pararnos en escenarios, compartir con el público, con la gente, estar en los festivales y eso, nos vamos a tener que esperar. Pero por el momento, pues, estamos componiendo el próximo álbum, ¿no? Entonces, está bien, la parte productiva nos está yendo muy bien. ¿Ya están? ¿Qué nervios? ¿Ya están? ¿A cuánto están de sacar el otro álbum? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Una? Eh... Sí, vamos a sacar por ahí unos sencillos este año, un par o tal vez tres, y por ahí de principios del 2021 ya va a salir, digo, también la cuarentena nos retrasó, pero estamos preparando algo bien rico, ¿no? O sea, la cuarentena ahí retrasó, pero nos ayudó también. Oigan, compadre, me di cuenta que estuvieron en... ¿Qué información que mandaron? Compartieron escenario con J Balvin, compartieron escenario con Arctic Monkeys, con The 1975, Café Tacuba, Plastina Mosh, entre otros grandes. ¿Cuál otro? Mira, yo sé, yo sé lo que es esta pregunta para la gente de, oye, ¿y cuál de estos fue todo el más padre? Y todos dicen, no, la verdad, todo estuvo muy bonito con todos, pero la neta, la neta, la neta, ¿cuál de todos estos la tienen en su corazón? Yo sé que todos, pero uno que se acuerden. Yo creo que todos tienen una respuesta diferente, ¿no? Pero, ¿qué será? El Lunario, el primer Lunario estuvo muy bueno, o el Vive Latino también. Sí, digo, también la última experiencia que tuvimos, que también fue de las más fregonas como banda, pues fue el Vive Latino, que fue una cosa impresionante, nunca había mostrado en un Vive Latino. Entonces, fue algo fregoncísimo, digo, que felizmente y tristemente fue nuestro último show del año, ¿no? Digo, hasta ahorita. Ah, ya sé. Entonces, como que sí tiene ahí un lugar muy especial el Vive, pero, pero no sé, ha habido de todo. Sí, cuando, cuando conocimos a J Balvin, tenemos un festo en Guatemala. ¿Qué, qué, qué sintieron? ¿Qué sintieron de J Balvin tan cerca? No, pues, camaradas. Quería ser fit, pero dijimos, oye, ¿sabes qué? Aguanta. O sea, nos vamos, nos vamos conociéndonos más y este. Porque nos lo topamos en el elevador, en el hotel, y nos pidió fotos y la fregada. Ah, sí, a ver. Muy buena. Sí. Muy chido. Sí, este tipo así me dijo, sí me dijo Antier. Me dijo, que van a estar la Garfield. Y le dije, sí, güey. Y me dijo, no mames. Y le dije, ya ves, bueno, que sale, órale, bye. Bueno, compadres y comadre, ¿con qué canción vamos a empezar esta maravillosa velada? Bueno, esta canción empezamos con Salvaje, ¿les parece? Ok. Pues empezamos con Salvaje. Señores, señores, aquí en Desde Casa, la Garfield, con Salvaje. Pensaba que íbamos bien, pensaba que volábamos igual, pero caíste desde el cielo haciendo un expirar directo al fuego. Pensaba que iba a volver aquella tarde en alta mar. Pero me clavaste el anzuelo por querer jugar, hacerme buena. Ah, 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 ah. Tiraste a matar ¿Y yo qué iba a saber? Que a ser salvaje tenía que aprender ¿Por qué te gusta más a ti cuando te tratan mal? Yo así no quiero Salvaje natural Tu veneno me diste a probar Salvaje y sin dueño te vas a quedar No tiene remedio Pues listito será si dejo él con los demás Salvaje 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 Tiraste a matar ¡Para! ¡Para! ¿Saben qué? Es impresionante que Tienen sus letras como muy tristes y muy personales Pero la mezclan siempre con elementos de buena vibra y con metales ¡Qué bonito! ¿Cómo ven a la gente en sus conciertos? ¿Les ven las caras? ¿Qué hacen? ¿Cómo responden? Bueno, en general la mayoría de las canciones de la Garfield son letras románticas, de amor, de desamor Pero la música, la parte musical es de repente hasta muy alegre a veces O sea, tenemos un poco de todo, pero sí la mayoría son como armonías ahí de público, siempre lo recibe como super buena vibra, ¿no? O sea, como llorando, bailando Sí, como llorando, pero ahí gozándolo Entonces, yo creo que al final es como nos sentimos todos nosotros, ¿no? En lo personal, en la vida, así como que siempre vamos haciendo un equilibrio y eso es lo que sale en las canciones, ¿no? Pero bueno, señores, ¿qué vamos a echar ahorita para seguir el cotorreo? La siguiente canción va a ser Luna de Plata, versión cuarentena Muy bien, pues señores, señores, la Garfield aquí en Desde Casa con Luna de Plata, versión cuarentena Estoy contenta de mirarte Y que tú me mires de vuelta Pero no debo recordarte, no, no Un poquito más de la cuenta De ti no supe por un tiempo, no, no Grata sorpresa aquí encontrarte Tengo muy claro lo que siento Y aunque la vida nos separe Yo nunca olvidaré Mi luna de Plata Siempre me llevaré Tu luz en su mirada Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Porque me quise lejos Se me olvidó Porque peleamos Se me olvidó ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que sí. Nomás el forro.